De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de lluvias y huracanes en el Pacífico Mexicano inicia oficialmente el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional detallan que la temporada de huracanes en México generalmente comienza con una gran actividad entre los meses de junio a noviembre, siendo los meses de agosto y octubre los más impactantes. Para este 2024 se espera la presencia de 43 ciclones, entre los que destacan 20 tormentas tropicales en el Pacífico y 17 más en el Atlántico. En tanto que la Dirección de Meteorología de la Secretaría de Marina pronosticó que para esta temporada de huracanes se prevén 37 ciclones de los cuales 17 serán huracanes de categoría 1 a 5. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que 11 ciclones se intensifiquen a huracanes, mientras que 5 ciclones más podrían alcanzar la categoría 3 y más. En tanto, expertos de la Universidad Internacional de Florida destacaron que se prevé el arribo de 22 tormentas en la zona del Océano Pacífico y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, anualmente en México se registran 5.4 huracanes. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.